Cada vez que hablas, disparas Cada vez que apuntas, no fallas Tus balas resuenan agudas mientras desgarran Todos los rincones de nuestro amor Rompiéndolo todo sin cumplir Pero un día disparé y no dejé ninguna bala suelta Todas fueron a parar a ti Tu corazón saltó, volando por los aires Despidiendo el poco amor que te quedó Yo me dejé llevar Fue un simple bang-bang Qué trágico final Se han muerto las palabras Ya no te quedan más balas Hay banderas a media hasta Tus objetos se subastan Todos quieren recordar Sin embargo yo ya he empezado a olvidar Que un día disparé y no dejé ninguna bala suelta Todas fueron a parar a ti Tu corazón saltó, volando por los aires Después despidiendo el poco amor que te quedó Yo me dejé llevar Fue un simple bang-bang Qué trágico final Se han muerto las palabras Ya no te quedan más balas Qué trágico final Tanto amor y tanto miedo Palabras que se van Tan lejos Y envenenan el universo No podré, no podré Escapar a este dolor No podremos escapar Y un día disparé Y no dejé ninguna bala suelta Todas fueron a parar a ti Tu corazón saltó, volando por los aires Despidiendo el poco amor que te quedó Yo me dejé llevar Fue un simple bang-bang Qué trágico final Se han muerto las palabras Ya no te quedan más balas licenses Norsella Avui al plató dels matins amb aquest el seu nou treball i aquesta fantàfica interpretació de bang bang Bon dia, benvinguts Como todo Yo deia abans que aquest nou disc es más asossegat Suposo que ya estás d'acord Hemos pasado de la guitarra más canyera a la guitarra acústica Bon día Ignacio Mantén más cómoda Es un cambio Yo creo que los cambios son favorables Són todos de la música que no sea el contenido de las letras, ni tampoco el título del disco. Es un recopilatorio de los otros discos. Es un tema nuevo, Bank Bank y una versión de Muse Histéria. Presentamos el dissabte a Lutegas. A las 9 y media. Una versión de Histéria del Museo. ¿Heu conegut este grupo británico? Heu tenido oportunidad de hablar con ellos personalmente? En cualquier caso, ¿tú también eres muy polifacética? ¿También te gusta el cine? ¿Tens algún proyecto entre manos? Últimamente colaboro mucho en el teatro, hago las proyecciones de las obras del David Selvas, y estoy bastante vinculada con eso. También hago videoclips a otra gente. Son dos mons que también se retroalimentan. Es muy bien. Nos ha agradat molt tenir-vos aquí al plató dels matins amb aquest 9 bales de Morfil, el seu nou disc que presenteu aquest dissabte. Repetim a la sala Lodegas de Barcelona. Falten 5 minuts per dos quarts d'una.